¡Hola y bienvenidos a un nuevo video más de Frankie Play! En este nuevo video estoy súper súper emocionado porque al fin probaremos el nuevo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¡Miren! Y acá está cómo se ve mega increíble por aquí y por aquí atrás. O sea, ahorita estoy súper emocionado porque no solo eso sino que también vamos a probar el amigo. Vean cómo ahí tiene su brazo, su capa, súper detallado con la espada maestra y unas lechitas. Y bueno, menos blablabla y más jugar. ¡Comencemos! Bueno, y en este video les enseñaré a cómo conseguir el escudillano. Es demasiado fácil. Lo primero que tienen que hacer es... Ven que aquí está el castillo de Irude, ¿no? Le tienen que acercar y si van a ver aquí, van a... Va a ver en el mapa el calabozo. Así que ustedes en esta parte de aquí van a poner un grifo y van a llegar más o menos. Yo les recomiendo que agarren este santuario y se vengan por aquí hasta llegar aquí al calabozo. Una vez llegado al calabozo que está por aquí, no se van a meter porque ahí no está el escudillano. El escudillano lo que tienen que hacer para conseguirles es venir por aquí, venir por esta parte de aquí, por el caminito. Y luego lanzarse con la parabela a esta parte de aquí. Una vez llegando aquí, van a... Vamos a llegar al embarcadero. Bien, porque van a encontrar este mandoble de viajero entre estas dos cosas, entre esas antorchas. Luego vengan con la parabela y no hagan eso porque van a perder corazones. Luego tienen que subir por esta parte y aquí van a encontrar un enemigo que va a tener más o menos... Como se... Que va a ser como... Que te va a quitar corazones poco a poco. Tú te tienes que venir aquí y quédate aquí abajo y va a desaparecer. Yo ya le había matado, así que ustedes ahora ya saben cómo matarlo. ¿Ok? Aquí yo paso para... Aunque pierda corazones. Y aquí... En el Zelda Breath of the White había un santuario. Pero aquí lo que tienen que hacer es agarrar una flecha y dispararle ahí arriba. Tienes que agarrar una flecha y dispararle a ese lugar. Se prende y ahí va a aparecer un cofre. Y adivinen qué hay en ese cofre. Primero asegúrense de que tengan un espacio libre. Y adivinen qué hay en este cofre. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Qué hecho con pan! Y así es como pueden conseguir el escudo y llano en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pueden conseguirlo al inicio del juego. Es muy fácil. Así que espero que este video les haya servido para conseguirlo. No olviden dejar al like y suscribirse si les ha gustado el video. Y ahora sí, como había dicho en el inicio, vamos a usar el Amiibo. Para usarlo tenemos que picarle a Lele. Y aquí van a ver muchas habilidades. Infiltración, mapa, ultramano, combinación y retroceso. Ahí tienen que picar al Amiibo. Y luego tienes que pasar el Amiibo por esta parte de aquí. Y se va a poner el Amiibo. Vean, ahí ya se activó el Amiibo. Así que ahorita... Nos tocó la espada de caballero. Y si se dan cuenta, aquí te aparece una opción de como que qué quieres quitar. Aquí vamos a quitar el Sabre de Sonanio. Y bueno, espero que este video les haya servido mucho para conseguir... Si querían saber dónde estaba el escudo, ya no espero que este video les haya servido bastante. Pero bueno, yo con esto me despido. ¡Adiós!